Este vídeo de Aragonés que dice que sube la presión a Sánchez da plantón en la reunión de política fiscal y exige el referéndum. Atención, que es que ya no se cortan. Y sabiendo que iba a pasar esto, 8 millones de personas han votado a Pedro Sánchez. Si esto es verdad, amigos, si esto es verdad, necesitamos una regeneración democrática, un cambio en las escuelas, un cambio en los medios de comunicación, de mucho calado, para que esta gente enferma empece a ver la realidad. Vamos a verlo. Los resultados de las elecciones generales nos invitan a aprovechar la oportunidad. La oportunidad de avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cataluña, de acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras y de avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado a partir del referéndum y del fin de la represión. Y estos son nuestros objetivos. A partir de aquí, corresponde a Pedro Sánchez moverse, le corresponde a él, en tanto que candidato a la investidura, que quiere, supongo, que quiere recabar apoyos suficientes para ser investido presidente, hacer las propuestas. Y en este sentido, si hay posiciones compartidas desde Cataluña entre los 14 diputados independentistas, pues esta fuerza que nos han otorgado los electores va a ser una fuerza mayor. Una fuerza mayor. O sea, este tipo, que no sabe ni dónde está parado, se convierte, amigos, este muchacho, se convierte en un rey de taxas que tiene la nación española en sus manos, junto a un terrorista como Tegui, junto a un profo como el señor Puigdemont, frente a una comunista radical, y todo, porque 8 millones de personas, presuntamente, esto hay que decirlo, presuntamente han votado a este tipo. ¿En qué situación está el país? Yo, desde los cantones, desde la revolución cantonal del año 73, creo que el país no está en una situación de tanto peligro. No podemos ir a la época de la guerra civil, antes de la guerra civil, pero es que, ¿en qué cabeza cabe meter a los enemigos de España dentro del gobierno con un tipo que es, digamos, un sátrapa que solo le importa el poder por el poder y que ha hecho de la mentira su forma de hacer política? Bueno, pero además es que este señor Pérez Aragonés y todo el independentismo catalán que ha perdido 700.000, 700.000 votos, 400.000, el partido de Esquerra Republicana, 150.000 y 150.000, hasta la CUP ha perdido los votos. Que ya no representáis, repito, que ya no representáis la mayoría independentista en Cataluña, queréis ahora llegar a romper España porque encima contáis con un supuesto apoyo, que esto tendríamos que verlo también y estudiarlo, con un supuesto apoyo que ha tenido la izquierda en España. Pero es que por encima de todo esto, es que yo niego la mayor, si el problema no está en los 8 millones de votos que hayan tenido, es que España no se puede romper. Haya 8 millones o haya 20 millones, España no se rompe porque la realidad nacional de España está muy por encima de 8 millones de votos y menos de entidades como Bildu, como Esquerra Republicana, como Junts, como la CUP y como gente que no siendo mayoría, repito, no siendo mayoría ni en sus propias regiones, ni en sus propias comunidades, ni siquiera en el gobierno, quieren romper España. Esto no lo podemos y no debemos tolerarlo porque en el fondo nos estamos jugando lo que van a ser las próximas generaciones en nuestra propia nación.